40 Yo nunca he hecho una canción pensando en TikTok Ya después que la escucho, que la tengo hecha Yo creo que en TikTok se escucharía cool Pero ya está hecha Desde tiempo de bandolera Escuchando Alboza Todo lo que ha hecho este muchacho Qué orgullo Agradecido a Eddie, en verdad De los reales, de los que ha estado ahí presentes Si me conoces de bandolera y de ahí para adelante Seguiste consumiendo mi música, créeme que Es uno de los reales Obviamente he evolucionado bastante Lo que es mi método Como artista, mi estilo Siempre yo creo que mi esencia Sigue siendo la misma Pero obviamente he evolucionado He pasado por miles de evoluciones Y creo que voy a seguir evolucionando Y voy a seguir perfeccionando lo que es Boza Boza con Batgirl sería genial Esa colaboración Dos grandes representantes del Afrobeat y el Dancehall en español Claro, en verdad Siempre he tenido a Batgirl en mi mente Y yo creo que el día que me reúna con ella en un estudio O tengamos que intercambiar No sé, voces o un ritmo Vamos a romper bastante Ella grabó con un panameño que se llama Cafu Banta Uno de mis ídolos allá de Panamá Que es muy referente para nosotros Y sé que a ella le gusta mucho lo que es la cultura El flow, lo que hacemos nosotros Y a mí me gusta mucho Ella siendo de España lo hace como si fuera ella Para mí ella rompe durísimo Es una de las mejores Ejemplo de que para que sea un éxito No hay necesidad de vulgaridad de ser las letras Claro, es que el vulgar soy yo Mis letras no Creo que uno puede mezclar muchas cosas Obviamente yo hago música para todo tipo de público No todas tienen que ser vulgares Como que hay un público que de repente quiere escuchar algo de amor Hay un público que quiere escuchar música más limpia Y yo hago las dos cosas No puedo decir que no hago música vulgar Porque tengo canciones que son horribles ¿Sabes? Pero creo que el éxito está como en No sé, es una canción que la puede escuchar alguien Que no escuche la vulgaridad y que sí la escuche Creo que ahí puedo jugar con otro tipo de público ¿Casi todos están aquí por TikTok? Es que soy yo Yo nunca he hecho una canción pensando en TikTok La vuelta que hice una canción pensando en TikTok me salió mal ¿Sabes? Porque es que en verdad no es mi formato Yo hago música porque la siento Porque me gusta Por el arte, ¿Sabes? Pues obviamente ya estratégicamente hace ciertas cosas Ya he aprendido ciertas cosas Pero no la hago pensando en TikTok Ya después que la escucho, que la tengo hecha Yo, uff Esto creo que en TikTok se escucharía cool Pero ya está hecha Y algunas que otras veces sí De repente mientras que esté escribiendo Ya ha pasado pocas veces Pero me ha pasado que yo como que Si hago este flow Creo que puede llegar acá, ¿Sabes? Porque en verdad TikTok es como más flow Que hacerlo como pensando en eso Es como el flowcito En lo que estés diciendo O sea, es como bien psicológico eso, ¿Sabes? El tiempo de ritmo también Para que sepan Boza ha sido telonero de Bad Bunny Ok, la primera vez que él cantó en Panamá Me llamaron a mí O sea, yo estaba Tenía ya como No sé, como dos años Dos años, tres años de carrera Estaba todavía, en verdad Empezando todavía Era un novato Pero tenía ya canciones Pegadas en Panamá Durísimas En ese momento Tenía, no sé Cuatro o cinco canciones Al hilo Que estaban rompiendo en Panamá Y bueno Gracias a Dios Me dieron la oportunidad De abrirle a Bad Bunny Que obviamente fue una experiencia Abrirle a quien es El artista más grande del mundo Hoy en día En ese momento Todavía no era lo que era Pero ya era un fenómeno Ya se sabía para lo que iba Y bueno Tener la oportunidad De estar presente ahí Eso Créanme que marcó bastante Mi carrera El Panamá ya pegó Diferentes estilos Le falta rock y bachata Rock tengo No rock Rock pesado Pero tengo rock Y bachata siempre La tenía en mi mente Porque ya hice la salsa Y es una salsa Eso que Créanme que El rock va a salir Y la bachata Me voy a poner a hacer Así que No sé Me va a faltar Ser bolero Quién sabe ¿Cuándo hay nuevo álbum Con este tipo de género De música? Ok El próximo álbum viene No va a ser completamente eso Va a haber de todo Pero si van a haber Varias canciones Por lo menos Cinco canciones Con ese estilo El mismo estilo O la misma esencia Pero Ok La misma esencia Pero no el mismo estilo Solo que no se van a escuchar Una igual a la otra Y sé que le va a gustar bastante Porque lo voy a meter Como te dije Le voy a meter cariño A ese álbum Y va a ser un álbum Que en verdad Va a marcar Bastante mi carrera Y yo creo que Con ese álbum Voy a lograr muchas cosas No creo En verdad lo voy a hacer No sé Pero Capose Escucharía super cool En este tema Claro Si en verdad Ya tengo Ya tengo un plan ahí Con Capose De algo De lo que podemos hacer Y sé que el día Que o sea Él está trabajando En lo suyo Estoy trabajando En lo mío Pero el día Que nos reunamos Creo que va a ser Como No sé Va a ser una explosión Porque ya nos conocen Un poco No nos hemos visto Pero ya nos conocemos Hemos hablado Un par de veces Él escucha mucho También la música Acá de Panamá Consume también La música de Panamá Creo que Él tiene clarito El flow Y cuando nos metamos En un estudio Vamos a romper Suscríbete Y entérate de todo Chau 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 Chau